A pesar de que la caleta cuenta con una pipa para el abastecimiento de gasolina a embarcaciones, se continúa realizando el traslado de bidones en vehículos y motocicletas, sin contar con las medidas preventivas para evitar alguna contingencia. En un sondeo aplicado a gente de la localidad, hicieron mención que es urgente que Protección Civil, la Secretaría de Infraestructura y Transporte y del Departamento de Tránsito hagan el trabajo de verificar y sancionar a quienes incumplen con estos reglamentos. Pues mira, en realidad tienes todas las razones. Entonces es posible que suceda algún accidente haciendo ese tipo de maniobras, lo cual no está reglamentado. Más bien yo creo que debería haber un poquito más de vigilancia en cuanto a eso, evitar que se siga habiendo ese tipo de casos. Y pues en la caleta en realidad para eso pusieron una gasolinera, para cargar ahí mismo y reducir el riesgo de tener alguna explosión o un accidente de ese tipo. Pues sí, 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 Protección Civil, Sintra, para que pongan un poquito más de atención en esos pequeños detallitos, y evitar que se sigan haciendo estas costumbres, malas costumbres más bien dicho. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión, Landi Vera.